¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Les habla otra vez su amigo el Roger y bueno, esta vez quiero comentarles que es muy importante esto que voy a decir. Antes de que veas el video, el video está bien porque hacemos el simulador, bueno, el primer simulador de 250 preguntas que duré dos horas haciéndolo, dos horas y media casi. El punto aquí es que antes de que lo veas te quiero explicar algo. La última parte donde esperamos ver las respuestas correctas y las que tenemos bien y las que tenemos mal no se puede hacer. Llevan dos veces que me aventé el simulador inclusive supuestamente solo había un intento solamente había así como que pues un intento, vaya, así me explico para hacerlo. Porque nosotros simuladores tenemos infinidad de veces, pero en este simulador de 250 preguntas en ARM tenemos solamente una vez una primera vez la opción. El punto aquí chavos es que llevan dos veces que termino ustedes van a ver en el video termino hacer el simulacro le doy para que me dé mi resultado no me lo arroja entonces repito la página se me borra el examen pero puedo volver a seguir haciendo las veces que yo quiera la intención llevan dos veces que como que se me bujea y la verdad les voy a decir algo antes de que veas el video hay preguntas que realmente no venían dentro de los otros simuladores pero que se engloban dentro de las áreas de ginecología infectología medicina interna y pediatría y traumatología pero el video casi la verdad es que casi el 80% de las preguntas pues vienen los simuladores entonces la verdad es que el video solamente lo subí porque vienen preguntas extra preguntas que no hemos visto nunca pero vienen muchas preguntas repetidas entonces te advierto de una vez y yo creo que no estaría no sé lo checamos con el tiempo ya que unos están a pocos días y me están pidiendo que suba otro tipo de simuladores de otras especialidades entonces me tardé cuatro horas haciéndolo los dos intentos cuatro o cinco horas para que el resultado fuera el mismo para que no tuviéramos la explicación al final para que no tuviéramos los resultados entonces dije bueno si ya hice el de 250 preguntas pues no voy a hacer el de 200 tú vas a ver el video déjame tu comentario si quieres que haga el de 200 o si quieres que siga siendo de las especialidades antes del examen porque la neta chavos son en muchas ocasiones las mismas preguntas que vimos anteriormente les digo hay una que otra nueva y a lo mejor esto es una ayudita extra pero por el tiempo a lo mejor no estaría bien que que me enfocara tanto a realizar el segundo simulador de todas formas les dejo aquí el simulador de las 250 preguntas del simulacro de 250 preguntas porque ya lo hice y a pesar de que no hemos visto o no tenemos el resultado nos sirve para ver las preguntas y analizarlas y yo sé que muchos van a saber que cuáles están bien y cuáles están mal y si hay una que otra que tú dices sabes que esta Roger esta estás bien esta estás mal y yo creo que es esta de acuerdo porque les digo no tenemos al final de cuentas el resultado ni cuánto sacamos bien ni cuánto sacamos mal porque el programa como que no sé si no me deja ya van dos veces que lo intento y no me deja y por lo que me di cuenta de que hay muchas repetidas pero otras nuevas si hay ventaja pero ahorita ya que tenemos a dos días de renar no hay ventaja entonces les voy a preparar lo que es Neumo les voy a preparar lo que es Reuma y Neuro en lo que es en el transcurso de hoy y mañana para que nomás para que un día chequen todo lo de Reuma y lo de Neuro y tengan un poquito más de preparación para su examen de igual forma el material va a quedar aquí en la web siempre que ustedes quieran consultarlo va a estar disponible para ustedes porque este material es para ustedes y para mí y bueno pues muchísimas gracias todavía no terminamos este viaje todavía no terminamos esto del examen todavía no terminamos esto de los simulacros pero este video lo quiero empezar de esta forma para que ustedes vean más o menos a lo que van a tirar al ver este tipo de video y pues muchísimas gracias y espero que lo disfruten gracias que tal amigos ahora si ya si sin más que agregar estamos aquí en la pantalla esta es la pantalla y bueno pues aquí son 450 preguntas en total como pueden ver es el examen y vamos a empezar el de 250 primero este examen consta de 250 preguntas es un estimado de 4 horas para contestarlo y 4 horas para revisarlo pero nosotros vamos a contestarlo mucho más rápido y vamos a revisarlo mucho más rápido vamos a empezarlo voy a estar acá concentrándome un poquito más por tal motivo pues espero que y aquí estamos 250 por tal motivo tal vez no no hable tanto pero bueno vamos a ver parece enunciado dice en fin del caso clínico no no se ha comunicado el caso clínico no sé qué es no sé qué es no sé qué es Ok, pues, vamos a hacer una tomografía. Secundigesta en la segunda década de la vida con el embarazo de 38 semanas de gestación. Presenta cifras tensionales de al menos de 30 miligramos de la sistólica. En otras ocasiones, proteinuria en tres días de activas de una cruz. El siguiente medicamento estaría contraindicado durante el manejo del trabajo de parto en esta paciente. ¿Qué opinan de su parte de magnesio? El principal aporte calórico de la leche materna está dado por su contenido de grasas calóricas. Si es calórico, vamos a darle grasas. Mujer de 41 años de edad, tiene antecedentes de importancia con diagnóstico actual de hemorragia uterina disfuncional. Refiere paridad satisfecha. El tratamiento de elección de esta paciente será con... Progesterona... 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 Aquí tenemos los signos vitales. El siguiente medicamento estaría contraindicado en este caso por su efecto hipotensor. Podría ser la metilgonovina. Lo voy a buscar. ¿Por qué? Rapidísimo esto. Checamos. Que bueno. Voy a poner botar, mira. Como parte del desarrollo normal de una estante gatea a la siguiente edad del mes. ¿Qué onda? ¿Qué actividad gatea el morro? No sé, ¿no? El sitio donde ocurre en forma más común la disección aórtica es... Me parece que es la orta dominio superrenal. ¿Qué es la orta dominio superrenal? Me parece que es... La orta dominio superrenal. Puede ser la prueba de monofilamentos Mujer de 23 años de edad que ha tenido múltiples parejas sexuales desde hace 10 años Se presenta a consulta por presentar desde hace 2 meses una úlcera en los labios mayores no dolorosa Ya fue tratada con una pomada, bordes indurados, lisos Encuentra adenomegalia, indinales, bilaterales, no dolorosa Pues yo creo que va a ser el sífilis, ¿no? Ya tiene mucho tiempo esa úlcera ahí y ya fue tratada y así Mujer de 31 años de edad con antecedentes de presión diastólica al inicio del embarazo fluctuante entre 80 y 89 Actualmente con embarazo de 24 semanas de gestación En este momento sintomática, diga datos de vasoespasmos A la exploración física TA-1485 Addomen globoso por utero gestante con fondo uterino acorde con energía estacional Producto único con buena movilidad Variable de frecuencia cariofetal En caso en que la paciente se presente en una urgencia hipertensiva se deberá administrar Jule, esta, si no es sabía La betalol Si no es la betalol, la betalol va a ser nipedipino Con respecto al desarrollo físico, marque lo falso A los 6 meses se triplica el peso A los 3-6 meses la velocidad de crecimiento disminuye En la primera semana de vida el peso de recién nacido disminuye un 10% La mayoría de los niños caminan entre los 9 y 12 Bueno, esta pregunta creo que ya la habíamos visto en un simulador de pediatría Bueno, pues como podemos ver son preguntas de aquí mismo Claro que sí, esta pregunta de infectología la acabamos de ver en el simulador de infectología en el video pasado Y ya sabemos que es CryptoCourse Con respecto al comportamiento electante de 9 meses, ¿cuál sería un signo de alarma? ¿Un signo de alarma? ¿Un signo de alarma? ¿Un signo de alarma? ¿Que no arroja objetos tal vez? ¿Quién se mantiene sentado? adolescente de 11 años de edad que acude a consulta de ginecología por presentar su primera menstruación información adecuada sobre la nueva etapa de su vida el promedio de duración de la menstruación es de de cuánto hemos quedado de cuánto habíamos quedado de 4 mujeres de 35 años de edad que es referida con diagnóstico de cérvico-vaginitis secundaria a gardenina vaginal al tratamiento de elección en este caso es es que Bueno, pues Me la voy a flatear No sé Si no va a ser esta Si no Vamos a ver rapidísimo Gracias Los dos sirven para lo mismo Vamos a ponerme en tronidad Mujer de 28 años de edad Quina acuda a consulta tras el evento obstétrico De hace dos meses Suspendió lactancia hace una semana Antecedentes de tromboembolismo venoso En miembros plenicos izquierdos hace tres años Solicita método de planificación familiar Aquí la verdad es que todos pueden Pero creo que está orientado Al que haga menos efectos Por el tromboembolismo venoso Este no Porque según yo Por el antecedente obstéptico que tuvo Porque este no Vamos a poner este Oh, esta Esta va a ser No sé Da neta Voy a poner esta Ya Reportar Al conmutador del hospital Que esta ha dado un paciente de servicio de urgencias Por su fricara desde un segundo piso Acude consciente Pero con dificultad respiratoria No dan más datos A su arribo de urgencias En cambio ya tiene un collarín Respiración rápida Superficial Habla de entrecortado Dolor al esfuerzo respiratorio Los ruidos respiratorios son normales Tiene dolor Y crepitación A la palpación en cuarta costilla Ok Está bien Sí Yo creo que esta va a ser Un niño de dos Días de vida Extractilino Vómitos Una atresia adrenal Yo creo que la comida Y el reflujo pasa Si fuera Esofágico Estaría aventando mucha saliva Mujer de 65 años De edad Diabética desde hace 6 años Acude a consulta Control Donde usted realiza Oftalmoscopía Encontrando siguientes hallazgos Papila óptica De límites Y coloración normal Microneurismas Mácula Normal Con base al fondo de ojo Usted considera Que la paciente cursa Con retinopatía Voy a poner el moderado Mujer de 21 años De edad En situación de calle Con los codependientes De drogas intravenosas Está embarazada Crisis tonicoplónicas Administración De un tricomisial Mujer de 38 años Mujer de 38 años de edad Último parto Hace 2 años Presenta ciclos menstruales En el primer año Después del último Avento obstétrico Se refiere En la menor real Desde entonces Se queda vaginal Dispare uña Prueba embarazo negativo Mujer de 39 años de edad Mujer de 39 años de edad Bueno pues Voy a poner esto Hombre de 68 años de edad Que ingresa Al servicio de urgencias Con diagnóstico De probable accidente Vascular cerebral Se realiza Tomografía Que confirma El diagnóstico En la fisiopatología Del infarto Cerebral En el paciente Elión principal Que participa En la muerte Son manifestaciones clínicas De la insuficiencia Arteal aguda Y manejo ¿Cómo se llama? 1 A 2 B 3 B Y 4 C Todas las anteriores Un lactante de 4 meses de edad Con 6 kilos de peso Presenta fiebre De 38 grados centígrados Desde hace 48 horas Acompañada de tos y renorrea Le dan penicilina procainica Supositorio de Paracetamol Llega con fiebre Y con tos En excesos 3 vómitos El diagnóstico Más probable es Arcalosis metabólica Y deshidratación Intoxicación Por acetaminofén Meningismo Por hiperemia Anafilaxia A medicamentos Más Más le estoy dando como 1200 milagramos de 7 milagros al día hombre de 4 meses estaría bien eso llega con la fiebre otra vez con la tos con el vómito raucio me va a doler, me va a doler a la hepática hijo de su madre, me va a doler a intoxicación por acetaminofén mujer de 38 años de edad, casada, desde hace un año presenta menorrea sin embarazo desde hace dos meses hay abálica prematura usted solicita niveles glicos de FSH y LH esperando encontrarlas voy a poner esto a lo mejor es esta pero yo creo que es esta femenina de 49 años de edad con diagnóstico actual de neuralgia posherpética de muy difícil tratamiento actualmente manejada con tramadol es un efecto secundario del tramadol arritmias cardíacas mujer de 35 años de edad gesta 2 para 2 tiene antecedentes de abuela materna y hermana con cáncer de mama fuman están gorditas y dicen que acuden a consulta solicitando consejería en planificación familiar el siguiente método de planificación familiar temporal es el mas indicado en este paciente no se la verdad ¿tienes preguntas que nunca vi? ¿tienes preguntas que nunca vi? ¿qué opinan? como parte del desarrollo normal en el área del lenguaje un niño a los 12 meses de edad debe decir el siguiente número de palabras 12 meses 4 creo mujer de 68 años de edad diabética desde hace 25 años refiere disminuir perdón refiere disminución súbita de la agudeza visual del ojo derecho desde hace una semana por lo que acude a consulta se refiere a oftalmoscopía siendo posible ver el fondo de ojo derecho encontrándose hallazgos en fondo de ojo izquierdo compatibles con retinopatía diabética proliferativa etcétera el diagnóstico clínico más probable es no 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 ¿me refiero a dolor? podemos poner este o este ya chinguesme la prueba que utiliza para la diferenciación segmentado arterial ¿se conoce como? si, bueno si se que prueba como es pero la neta no me acuerdo como se llama voy a poner Wagner me llama la atención mujer de 70 años de edad que pude a consulta al presentar fructo vulvar dispareunia y sensación de ardor en la vagina a la exploración física se encuentran lesiones blancas al nivel de la vulva se extiende a periné en la última citología de hace dos años fue negativa con atrofia es el níquel esquedoso femenina de 34 años de edad con antecedentes personales de meningosele hasta ya lo hemos visto quedamos que era de la 15 a la 20 mujer de 31 años de edad casada una sola pareja sexual disminuirreica con ciclos menstruales irregulares última menstruación hace 4 de 40 días acude al servicio de urgencias por presentar desde hace 6 horas dolor súbito intenso y punzante en fusil de aquí izquierda que se irradió con los muslos desde el mismo lado acompañado de náuseas y vómitos 6 horas dolor súbito intenso y punzante puede, puede ser un razonido mujer de 31 años de edad originaria de Chiapas acude a consulta presentando un cuadro clínico compatible con una fase aguda de la enfermedad de Chagas tenemos que darlo que es mi furtimox siempre, ¿no? un recién nacido presenta tinte ictérico progresivo a partir de las 6 horas de vida es producto de la tercera gesta refiere a la madre dos partos anteriores y tener un aborto grupo ORH negativo el producto anterior requirió extrañina transfusión los exámenes de laboratorio del niño informa grupo ORH positivo vidirrubina indirecto de 12 miligramos tenía COMS directo positivo se debió haber indicado la gama grubulina mujer de 65 años de edad gesta 6 para 5 y aborto 1 sensación de cuerpo extraño en la vagina incontinencia urinaria ok protrusión de la pared anterior de la vagina y cuello obtenido hasta el infecto vaginal verificar la ubicación del orificio cervical interno esta no no necesito de fotografía para que está entre estas dos pero voy por esta recién nacido debe estar ausente del reflejo de Chavostecra un escolar de 7 años presenta un cuadro clínico caracterizado por fiebre de predominio vespertino de 10 días de duración acompañado de disfagio a la exploración física muestra un ganglio de 2 centímetros de diámetro duro y doloroso cervical y penomegale leucocitosis expensas de linfocitos de 15% de linfocitos atípicos que opinan mononucleosis infecciosa brucellosis de estalia y género vamos por mononucleosis en relación con el crecimiento y desarrollo más que lo falso ok vamos a ver creo que esto ya lo hemos visto no me acuerdo cuál es voy a poner esta o esta no sé chingues su madre primigida está de 23 años de edad con antecedentes de colonización cervical hace un año refiere caída de su propia altura hace dos días acude consulta de control prenatal con 15 más de gestación ni a vasospasmo sin pérdida de vaginales previo a la consulta se realiza ultrasonido el cual reporta edad gestacional acorda manorrea membrana centro reloj de arena lúptula prematil membrana sincopete cervical amenaza de aborto hemorragia subambiental no puede ser ruptura prematil membrana no puede ser una incompetencia cervical coca de reloj de arena podría ser una hemorragia subambiental en la clínica donde usted trabaja se implementará un programa de prevención primaria de infecciones de vía subinario la siguiente la siguiente la siguiente medida corresponde la siguiente medida la siguiente medida orientación sobre medidas higiénicas y dietéticas de la población examen general de orina a la población general en pacientes asintomáticos puro cultivo a las mujeres de edad fértil con síntomas urinarios uso de laps tics de orina eso que son como las tiras reactivas como tamizaje en pacientes embarazadas la siguiente medida corresponde a la estrategia de prevención primaria primario primariamente primariamente voy a usar no sé me llamó atención mujer de 25 años de edad que es referida del centro de salud con historia de dismenorrea alteraciones en su ciclo menstrual frecuentes imposibilidad de embarazo desde hace dos años y dispareunia a la exploración física presenta dolor a la movilización del cuello uterino se solicita ultrasonido pélvico que reporta un útero de 10 por 8 por 6 el tratamiento de elección para aliviar los síntomas en este caso es tiene pues una endometriosis vamos a darle danasol mujer de 42 años de edad internada desde hace 10 días por debilidad progresiva simétrica y ascendente por reflexia cuadro gripal bueno pues pensamos que la patrocinita tiene una menipitis según eso ¿no? vamos a poner una presión elevada la deshidratación que no dice mayor frecuencia que se presenta en la clínica pediátrica es la verdad no sé voy a poner femenina de 34 años de edad en profesión pediátrica soltera exitosa en su trabajo ándale empoderada acude al servicio de urgencias con ideas de muerte no cabrón o sea fíjense que gachos eh esto les tira bien cabrón a las mujeres desde hace 2 meses llega a su mente la idea de tener relaciones sexuales con su hermano lo que le ha hecho confesarse en forma repetida al observar que dicha sintomatología no cede decide dejar día a su casa y ahora sirvió terapia de apoyo con un psicólogo y no mejoró después de un tratamiento el tratamiento indicado en esta paciente será con electrocómoda invulsiva dice la verga unos pinches toques ahí en la cabeza vamos a darle neurolepticos porque si le quite el rollo le da de meses que tenga cabeza si tiene 6 meses ya tiene que sostener la cabeza ¿no? si o no raza la mortalidad neonatal temprana consiste en el número de mortinatos más el número de muertes natales el nacimiento de un muerto la muerte de un niño nacido vivo dentro del primer mes de vida la muerte de un niño nacido vivo dentro de los primeros siete meses de vida o sea si podría consistir en el número de mortinatos más el número de muertes natales para hacer una estivalación para este para checar ¿no? acá pero dice consiste pero consiste mejor estamos a mujer de 24 años de edad acude a consulta refiriendo hace dos días presencia de trozos de gusanos blancos hasta ya habíamos visto gusanos blancos trozos de vendasol si no si no mujer de 39 años de edad primigesta trabajo de parto de 36 horas que está siendo atendido por partera que barro durante su valoración usted deberá considerar el siguiente factor como el mayor riesgo para generar una distocia del trabajo de parto a ver pues la talla ¿no? creo que esto ya lo había visto la mujer esta de 40 años cusa un embarazo gemelar sangrado fácil de encías entonces no sé que a lo mejor si es una prescampsia pero no sé que podemos hacer el tratamiento definitivo para esto sería interrumpción del embarazo para toda prescampsia o adcampsia lo indicado en ella en un recién nacido determina un producto de parto cefálico distósico en quien al explorarse el reflejo de moro se observa la disminución de la movilidad del brazo derecho lección lección en peso barquial hombre de 18 años que desde hace 6 días presenta fiebre y otalgia izquierda avión auricular izquierdo con desplazamiento anterior inferior el tema y edema retoricular el dolor de la manipulación impide ver hasta través de la otoscopía de la membrana timpánica la veintitis mastoiditis puede ser una mastoiditis que ya esté sin acceso ahí mujer de 65 años de edad nulípara menarca menopausia a los 50 años de edad madre y hermana afinadas por cáncer de mama su última mastografía desde hace un año que reportó como normal durante la menstruación se encuentra un nódulo palpable de mama derecha para realizar el diagnóstico definitivo en este paciente se debería realizar una biopsia con aguja cortante las complicaciones más comunes del sarampión es la la su madre cuál era más común el sarampión está en trancefaleomielitis y miocarditis voy a poner con respecto al comportamiento del lactante a los 4 meses se presenta todos los siguientes en los niños la complicación más frecuente de la intoxicación por la acetaminopena es la insuficiencia hepática y en adultos también segundo enunciado otra vez caso de osteogénesis imperfecta osteogénesis imperfecta el tratamiento adecuado para un paciente con osteogénesis imperfecta que va a ser un bioposfonato vitamina C de 3 complejo B vamos a hacer un bioposfonato sino vitamina C el aporte calórico diario de un niño sano de una edad debe ser de 750 la lactación del lactante sano debe iniciarse a los de 6 a 4 meses hombre de 31 años de edad dedicado al atletismo en carreras de larga distancia estudio por hematuria macroscópica intermitente desde hace dos meses actualmente sintomático la exploración de 140 90 catina de 1.1 hidrocitos cuatro cruces no sé la de Berger qué chingados que son la buscan porque la buscan olvidar Berger Berger por la con el cabrón es como una es una broma o nefritis parece que es por una infección voy a poner esto recién nacido de tres días de vida producto de gesta uno e hijo de madre de 18 años tres tres trescientos de peso 50 centímetros sabe cuál aclar tenía estrella consulta porque come poco pero cada tres horas regresa la leche y presenta evacuaciones verdosas el diagnóstico más probable es un niño sano ¿no? adolescente de 11 años de edad acude a consulta de ginecología por presentar primera menstruación que reciba por si acá información ¿no? le vas a explicar el ciclo menstrual deberás saber que la fase del ciclo en la que el endometrio se encuentra bajo efecto principal los estrógenos es la fase de ¿qué es la cera? me parece que es la ovulatoria o la proliferativa voy a poner ovulatoria femenina de 34 años de edad con profesión pediátrica esta ya vimos ¿no? es el chaco que se quede cochado su hermano depresión mayor no ¿un trastorno obsesivo compulsivo? es pediatra no sé esquizofrenia ¿está loca? hombre 60 años con diagnóstico actual de enfermedad de depresión mayor neurotransmisores que al disminuir intervienen en el proceso depresivo vamos a poner vamos a poner esto porque son los que se dan supongo que un recién nacido de 42 semanas de gestación que fue obtenido por un parto vaginal y es hijo de madre primigesta tuvo trabajo de parto efectivo esta recién ha sido la secuencia de las acciones para reanimarlo debe ser secarlo aspirar nariz y boca con perilla voy a poner esta con respecto a las metas del desarrollo señal de lo falso a los dos meses tiene flexión de tronco y riesgo de caída las complicaciones más frecuentes de la neumonía en lactantes la complicación más frecuente un derrame una insuficiencia cardíaca una enfermedad de pulmonar pues que todas pueden ser pero aquí solamente va a ser la más frecuente la neumonía en lactancia mujer de 48 años de edad con antecedentes de cérvico vaginitis de repetición toma reemplazo reemplazo coronal presenta plurito intenso vulvar y lo correa grumosa grumosa ¿qué pensamos chavos? puede ser una pinche líquida planos nocivos donanoplasia vulvar pero yo voy más por una vulvitis infecciosa por chicandia el requerimiento calórico hipoteico diario inactante ya no es 6 meses y sed creo que eso ya habíamos visto ¿no? ¿qué edamos que era? ¿de 2 o 3? o de 1 a 7 mujer de 32 años de edad que presenta desde hace 3 semanas secreciantes vaginal profusa de color blanco grisáceo células clave fin y de sol fin y de sol fin y de misina chavos clina tin voy a darle clic tin tal vez va a ser clina ya no es mujer de 41 años de edad que fue sometida a reversión de ligadura tubaria para lograrse embarazarse nuevamente el mecanismo fisipatórico principal desencadenante del embarazo ectópico de la paciente la tortosidad un niño de 13 años que está preocupado pues en todos sus compañeros han iniciado cambios sexuales y en el no ¿qué opinan chavos? ¿le damos chance unos 6 meses más? hombre de 18 años que desde hace 6 días presenta fiebre y otalgia izquierda a la exploración se encuentra pabellón auricular izquierdo con desplazamiento anterior es el chavo que tiene la amante irítima función del absceso y analgésico antibióticos y analgésicos vamos a darle esto eso es lo que vamos a darle nosotros mujer de 25 años dismenorrea alteración psicomestral eso puede avanzar es la que tiene la endometriosis la causa del dolor abdominal y la esterilidad de esta paciente se puede explicar por la verdad no me acuerdo voy a poner que es por hiperandrógeno como si fuera un síndrome de ovario poliquístico con respecto al desarrollo motor grueso marque lo falso ya vimos no sé no acuerdo así ya chingos mujer de 42 años de edad con diagnóstico reciente de enfermedad renal crónica e hipertensión con respecto a su orientación alimenticia usted le recomendaría le recomendará dieta hiposódica con pues lo más bajito no aunque me da ganas de ponerle este pero así mujer de 43 años de edad habita en una granja consume alimentos lácteos procesados en casa sin pasteurizar y tiene hipertermia escalofríos cefalea y varios síntomas más 39 grados de temperatura hepatomegalia y espenomegalia es una bacteria ¿no? brucelosis mujer de 18 años de edad esa lógica pelicilina con infección respiratoria de repetición lesión en piel tipo macular en media luna y ok bueno pues aquí vamos a pensar que la asociación clínica con el siguiente signo fundamentará el diagnóstico de fiebre romántica en este paciente vamos a hablar de porliartrialgias mujer de 32 años de edad cuyo cuadro clínico se caracteriza por tener un patrón cíclico regular con dolor pérdico intenso y dispareo de inestabilidad y esminorrea el diagnóstico clínico más probable es diometriosis hombre de 32 años de edad con diagnóstico reciente de síndrome de wolf parkinson white actualmente sintomático el tratamiento indicado en este paciente es mediante supongo que la ablación transcatéter debe ser la respuesta correcta así que vamos a ponerla mujer de 26 años de edad gesta 2 aborto 1 resuelto por legrado en su instrumentado hace 4 meses acude a urgencias refiriendo embarazo de 15 semanas de gestación y presentar salida de líquido transvaginal moderado además de escaso sangrado a la exploración se encuentra cuello uterino dilatado para revisar el diagnóstico definitivo se ha necesario realizar el diagnóstico femenina de 48 años de edad insuficiencia renal crónica ingresa a servicios de urgencias con diagnóstico de alcalosis metabólica secundaria sobre dosis de diuréticos la alcalosis metabólica en este paciente es secundaria tal vez por la ganancia de bicarbonato por la pérdida de hidrogeniones vamos a ver con respecto a los patrones de comportamiento del neonato presenta todos los siguientes excepto ya habíamos visto aquí otra vez pinche simulador cagado chau La diferencia sexual, tanto somática como neurológica, se inicia a los... ¿No hace 11 años? Femenina de 65 años de edad, obesa, con índice de masa corporal de 31. Hasta 2, aborto 2. Poliuria. Y ocultar para evacuar. Pues parece un tumor ovárico. La complicación más frecuente de la exenidotransfusión en el nato CES. Solo hay C. La obesidad de un niño de 2 años debe ser tratada al... Al momento de diagnosticarla. Mujer de 49 años de edad, posmenopáusica. Leuclorrea, plurito, ardor. Eritema. Es cándida. Mistetina. Un lactante de 4 meses con 6 kilogramos de peso presenta fiebre de 38.5 grados desde hace 48 horas. Tosis y rinorrea. Llevado al médico que prescribe penicina tocaínica. Ajá. Sí, ya habíamos visto este caso clínico, pero ahora la pregunta es si el estudio del paciente se debe complementar mediante la determinación de... Voy a poner esta. Patología más común en varones, principalmente en varón de edad media, fumadores. Obfusión semanitaria múltiple de las arterias pequeñas, de las extremidades distales, de las arterias femoral y hipotipas. Un takayasu. Un kum... Un kumma. No fue el takayasu, aunque sea el niño. Con respecto al comportamiento de a las 4 semanas de vida extrauterina, elija lo falso. Sigue a las personas. Gira la cabeza. ¿Qué va a ser esto de que sigue a las personas? Mujer de 69 años de edad, gesta 3 para 3. Presenta desde hace 8 meses sangrado transvaginal. Papa Nicolau. Normal. Vagina trófica, sangrando transcervical. Escaso con cérvix de 3 centímetros. Cerrado. Ok. Bueno, dice, para confirmar su diagnóstico, usted debería... Deberá realizar... Pues una dilatación con el grado uterino. Vamos a sacarle ahí para hacer estudios. Paciente masculino de 56 años de edad, con diabetes descontrolada por años. Padece neuropatía en diabética, acude por dolor crónico que se agudizó. Con edema y inflamación en pie derecho. Con mucho dolor para deambular. A la exploración física, hay dolor a la palpación de huesos, del tarso y metatarso. Una pérdida de la estructura normal del pie. Gota, facitis plantar, pie de charcot. Alus valgus, alus valgus. Ok, aquí puede ser, fíjense, gota. No. Bueno, alus valgus no. Pero el pie de charcot, me parece que es algo relacionado con las hiperuricemias. Entonces, el paciente dice que es diabético, con neuropatía. Tiene edema. Huesos del tarso y metatarso. Hérdida de la estructura del pie. Podría ser un charcot. Mujer de 46 años de edad con diagnóstico reciente de hipertensión arterial, con base en los resultados de sus estudios, considera clasificar la hipertensión como esencial. La disminución en la producción de óxido nítrico es considerado un elemento importante en el desarrollo de ese tipo de hipertensión. Factor de riesgo que induce principalmente a la liberación de óxido nítrico en endotelio es activación de receptores de alfa adrenárgicos en el músculo liso vascular, la fricción del endotelio por la sangre, el bloqueo de los receptores muscarínicos de endotelio, el bloqueo de la producción de prostagrandina. No sé, será esta. Mientras se encuentra rotando por el servicio de psiquiatría, se le ha asignado dos semanas de trabajo en el asilo de su ciudad. A su llegada al lugar, el personal que se encuentra al cuidado de los ancianos le refiere la sospecha de síndromes depresivos mayor en algunos de sus pacientes y la recurrencia del mismo en otros tantos que ya ha habido recibido tratamiento con anterioridad. Es el síntoma que obligadamente debe estar presente para diagnosticar la presión mayor. Agitación, lentitud, fatiga o pérdida de energía. Estos pensamientos recurrentes de muerte pueden ser los pensamientos recurrentes de muerte o la pérdida de interés de actividades. Mujer de 35 años de edad que pude consulta por amenorrhea secundaria, se realiza prueba inmunológica de embarazo, la cual resulta negativo. Solicite usted perfil hormonal. Corresponde a la hormona que utiliza el AMF cíclico con un segundo mensajero al actuar sobre la acción celular. La progesterona. La testosterona. La complicación más frecuente de la fibrosis quística en la infancia es pancreatitis. Conficciones respiratorias. No sé, yo voy a poner pancreatitis. Un recién nacido de tres días de vida producto de la ingesta uno, de la gesta uno, e hijo de madre, aunque el niño que tiene, el niño sano. La conducta diagnóstica a seguir en este caso consiste en practicar por la vigilancia, ¿no? Por sentir el peso. Mujer de 26 años de edad, refiere a tres años de casada. Acuda a consulta por incapacidad para embarazarse. La menstruación es la que tiene una endometriosis del donazón. Es la chava que va a consulta para que expliquemos qué es la menstruación. Y dice que le vamos a comentar que la cantidad en promedio de sangre en una menstruación es de 55-75 mililitros. Mujer de 32 años de edad, gesta dos, para uno con embarazo de 17 semanas de gestación, que acude al servicio de urgencias por presentar salida de líquido transvaginal. A la exploración física se encuentra cérviz y decente, sin salida evidente de líquido, lo que ocurre a maloliente y sangrado transvaginal mínimo. Se solicita el trasonido que reporte ausencia de líquido amniótico. En este momento indicado. Que veamos, chavos. Inducimos el trabajo de parto. Prueba de tamizaje de insuficiencia arterial. Presión arterial en ambos brazos. Tobillo-brazo. Masculino de 26 años con diagnóstico de urolitiasis ya en control y seguimiento. Durante su seguimiento usted dará la siguiente recomendación con el objetivo de disminuir el riesgo de recurrencia. Incrementar la ingesta de proteínas. Mantener los volúmenes urinarios entre 1 y 2 litros diarios. Contraindicar el uso de hidroelíticos teosídicos. Agregar a dieta citática. Urolitiasis ya en control. Vamos a darle esto. Para poder aprovechar el ácido nicotínico proveniente de las proteínas. Se requiere además de otra vitamina. ¿Cuál es esta? Mmm, bata. Ok, eso sí no lo sé. ¿Qué es esto? Vitamina C. Multigesta de 32 años de edad. Acuda a consulta refiriendo datos de vasospasmo. Cuenta con record de cifras de tensión arterial de 140, 90 y 5. 150, 100 y 135, 95. A la exploración, una TEA de 140, 100. Y otros signos vitales por ahí. Un abdomen globoso. Un abdomen globoso. Un deuterina de 14 centímetros. ¿Cuántas semanas de gestación tiene? No dice, ¿no? Tiene que tener 18. Se osculta frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto. Abundante la ecorrea. Crecimiento fetal normal. Locositos incontables. Proteínas leves. Cuerpos cetónicos presentes. Una vez que se instaure el manejo de antipertensivos, determinar la meta del control de tensión que debe tener el paciente es... 130, 130, 139, 180, 89. Hombre de 65 años de edad que acude al consultorio al presentar cifras tensionales detectadas en casa de 170, 100. Usted corrobora las cifras y no encuentra más datos patológicos. Usted decide dar tratamiento farmacológico en su consultorio esperando disminuir las tensiones a obtenerse en el siguiente 24 a 48 horas. Hombre de 22 años de edad. Es llevado por familia al servicio de urgencias por referir herida por arma blanca en región de Pigastrio. A su llegada a urgencias está tranquila. Regiere dolor moderado en herida traumática, ventilación adecuada. Tiene sangrado leve en herida que contiene la presión de A110-60, unos sinos vitales más. ¿Qué estudio está indicado para determinar alguna complicación? Dice, ¿qué estudio está indicado? Dice, intestino delgado, examen físico seriado, lavado peritoneal. El lavado peritoneal. Esta pregunta yo ya la había visto en el CTO. Chavos, ¿qué cosas? Mujer de 23 años de edad con vida sexual activa acuda a consultorio referida por el Centro de Salud con diagnóstico de infección vaginal. Por clamidia recibe tratamiento actualmente se encuentra que sin ninguna sintomatología. En el plan de manejo de la paciente será importante considerar la siguiente característica epidemiológica. La mayoría de los pacientes con esta infección son asintomáticas. Las fontaneras anteriores se cierran a los... Uf, chavos, me van a pegar de lo wey. No acuerdo, no acuerdo. ¿10 y 18 meses? Un recién nacido de 42 semanas de gestación que fue obtenido por parto vaginal y es hijo de la madre primigesta que tuvo trabajo de parto afectivo, ruptura de membranas y salida del líquido meconior espeso. A la exploración física presenta cianosis generalizada, hipotonía muscular y apnea. La radiografía del tórax de este recién nacido muestra que filtrados irregulares, bandas radiopacas gruesas en ambos pulmones, aumento del diámetro antroposterior y a planeamiento diafragmático. En el ciclo es... 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 A poner esto. No va a ser aspiración de meconio. A ponerlo. En el servicio de urgencias es valorada mujer de 32 años de edad con embarazo de 34 semanas de gestación que presenta salida de líquido claro transvaginal. Se toma muestra de líquidos de la vagina y la cristalografía negativa. Para descartar o confirmar la ruptura de membranas maturas le va a realizar la prueba de papel de micracina. Mujer de 43 años de edad habita en una granja donde consume alimentos lácteos. Ajá. Esta mujer es la que tiene una brucelosis. Y para la brucelosis vamos a dar tetacetina y estetomicina. Un hombre de 45 años de edad con antecedentes de cardiopatía isquémica no específica que acuda a su unidad de medicina rural con dolor precordial. De dos horas de evolución, usted considera que se trata de una angina por lo que le aplicará parche de nitroglicerina en precordio y trasladará a su paciente. La utilidad terapéutica de este medicamento se debería a que produce Ayer habíamos visto esta en el simulador de cardio. Es disminución del volumen ventricular diastólico y nitroglicerina. Hombre de 35 años de edad presenta desde hace 4 horas dolor súbito intenso en flanco derecho con irradiación en las regiones lumbares y inginales. Ajá. Hiditocitos. Hidratación pilocalicial renal derecha. Pues no quedan de grasa, pues. No sé, chavos. A ver, voy a ver si voy a ver. Ja. Es trubita. Me gusta es trubita. Es un chido, ¿no? El método síclínico para calcular la edad gestacional de un nonato es el de... El de Hortalini. Ah, no, es una maniobra, ¿no? Es una maniobra. Hombre de 40 años con antecedente de fiebre reumática. Ah, este ya habíamos visto. Estenosis... Estenosis... Que ya tiene disnea. Valides, estertores crepitantes. Y aquí eran... Secantes. No, aumentantes, no sé qué chingado. Hombre de 65 años de edad que acude al consultorio al presentar cifras tensionales infectada en casa de 170 a 100. Este paciente ya es un caso clínico, pero la pregunta es diferente. Dice que quiere la vamos a dar. Y pues le vamos a dar a este paciente... ¿Qué le vamos a dar a este paciente? ¿Qué le vamos a dar a este paciente? Entonces, ¿qué le vamos a dar a este paciente? Entonces, ¿qué le vamos a dar a este paciente? Entonces, ¿qué le vamos a dar a este paciente? No, 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 no. Mujer de 51 años de edad que está 4 para 4 acude a consulta por presentar bochornos nocturnos. Estrógenos con progestágenos. La causa más probable de hemólisis ceguitositaria en un recién nacido prematuro es la deficiencia de vitamina. De vitamina... Elija la oración falsa con respecto a la adolescencia intermedia en los niños de crecimiento cesados 18 años. En los países desarrollados, la edad promedio de la menarquía ha aumentado. La estimulación androgenita de los ángulos sebáceas da lugar a la acné. Este es falso. Esto. Un hombre de 35 años de edad con sida tiene un estrés de una semana de fiebre alta y letargo. Temperatura de 38. Ligera... Ligera resistencia de flexión pasiva en el cuello. Líquido ese favor requiere muestra apertura de presión de 210 miligramos. Aspecto pajizo. Glucositos de 400 mil. Llevaduras encapsuladas en glucosa de 30 miligramos, proteínas de 100. Aquí sería con... Amphotisina. Siempre. Mujer de 36 años de edad deportista. Con antecedentes de evento trombótico de pierna izquierda. Recuerda consultor recién a cambio de psicomestrual. Menarca de 13 años. Ocrupción tubárica. Ocrupción tubárica. Es una menorragia, ¿no? En relación al desarrollo motor, un bebé se sienta bien sin apoyo a los siguientes meses. ¿Bien sin apoyo? ¿O a los ocho? No sé. Un lactante de ocho meses comienza a formar de forma abrupta un cuadro de vómitos. Diarrea acuosa con moco y fiebre y dolor abdominal. Deshidratación moderada de la exploración. Teneritema faringeo y abdomen timpánico. ¿El diagnóstico más probable es? Puede ser un totavirus. Mujer de treinta y dos años de edad, gesta seis, parto cinco. Último embarazo resuelto por cesárea hace cinco días. Fiebre de treinta y ocho. Putro doloroso y extendido. El factor precipitante más común del paciente, del padecimiento de la paciente es? El factor paciente más común, más común, más común, más común, común. ¿Cuál es el factor paciente más común? ¿La cesárea? Mujer de 53 años de edad que será enviada al servicio de urología ginecológica con diagnóstico de cistocelestadiote. En este caso, el descenso vertical se encuentra... Estamos leyendo. No sé esto, la verdad, esta clasificación... Pinche Lugo me dijo que no iba a venir esto. Y esta es una pregunta de Renan. Pues, puta madre. Voy a poner esta. A ver, a ver, a ver. El tiempo límite para salvar una extremidad es de... 8 a 12 horas. Bueno, no, 7 a 8 horas. De 4 a 6 horas. Primigesta de 23 años de edad con antecedentes de colonización. Esto ya hemos visto, ¿no? Pero es otra pregunta. O sea, es el mismo caso clínico, pero con otra pregunta. No sé, ¿no es la fibrina? No sé. Menina de 34 años de edad con antecedentes de personal de meningocelé. Ah, otra vez esta paciente. Según la clasificación de Gómez, un niño con desnutrición de segundo grado tiene déficit ponderal, ¿eh? A ver, Gómez. A ver, Gómez. Hombre de 35 años de edad presenta desde hace 4 horas dolor súbito intenso. En flanco derecho. Con irradiación a la región de lumbar y semifinal. Es el nombre que puede tener la... El estudio de diagnóstico más sensible para corroborar el diagnóstico del paciente es... Híjole. 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 Aquí sí que está cabrón. Está cabrón. ¿Qué opinan chavos? Yo digo que... Una gráfica escritora. No sé. Nada. Ultrasmograma penal. Un attack. ¿Qué opinan chavos? Un chingado. ¿Más sensible? Pues attack, chingues, soy madre. Aunque pues ya ves que a veces es una pendejada y no. No, acuérdate que esto no va a lo otro. De una sensible, ese es el otro, es un gráfico, güey. Aparte es el primero. Siempre te encuentras una mamada así. Está bien, vámonos. Vámonos rápido. Hombre de 42 años de edad. Tienen, sufre una colisión contra un mudo. Tienen, sufre una colisión contra un mudo. Bueno, pues aquí la intubación más atraqueal, no creo. Puede ser una traqueostomía percutánea. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de una traqueostomía? La frecuencia respiratoria y presencia cardíaca normales de un paciente en el recién nacido son? ¿Recién nacido? Así, recién, recién nacido. Esta. Mujer de 58 años hospitalizada de urgencia con diagnóstico de enfermedad vascular cerebral. Corresponde al tipo de accidente vascular mayormente relacionado con riesgo de muerte en el paciente. El hemorrágico, ¿no? En promedio de la longitud de un recién nacido, el término eutrófico debe ser... Mujer de 41 años de edad con único antecedente de importancia materna de glaucoma de ángulo abierto. Acuda al oftalmólogo hace un mes reportándose la valoración sin alteraciones. A partir de este momento, usted le recomendará al paciente realizarse revaloraciones oftalmológicas cada... Reucoma... Cada seis meses, yo creo. El déficit ponderal, que se acuerdo, con la clasificación de Federico Gómez, está presente en la desnutrición de segundo grado, es... Vamos a checar. Tenemos tiempo. Resenta y cuatro, setenta y cuatro. Resenta y treinta y cuatro, grado dos. ¿En qué alguien se opción? Se treinta y cinco, setenta y uno. Voy a poner eso. y lo cambió mujer de 18 años de edad alérgica a la penicilina con infección respiratoria de repetición hace una semana presenta lesiones en la piel de tipo macular en media luna con fuentes que aparecen y desaparecen de forma espontánea ok, es alérgica a la penicilina no le vamos a dar este tampoco este creo la citromesina mujer de 26 años de edad sin antecedentes de importancia es llevada al servicio de urgencias porque mientras se encontraba en una fiesta dio cinco fumadas un cigarro de marihuana presentando de inmediato malestar general el maestro comenzó a decir cosas raras como algo malo le pasaría mostrándose a su vez temerosa de ser aprendida por la policía la exploración se encuentra deshidratada con tequicardia y con pupilas hidratadas tres horas después la paciente se encuentra estable sin alteraciones aparentes el manejo indicado en este caso es ansiolíticos antidepresivos psicoterapia antipsicótico no sé, ¿unos ansiolíticos? hombre de 46 años de edad con diagnóstico de esclerosis múltiple iniciada tratamiento con intercambeta usted debe indicar a la paciente que el efecto adverso a corto plazo más frecuente puede ser la hepatotoxicidad creo o los cambios o los síntomas de gripe la depresión todo puede ser chingado el efecto secundario más frecuente de la administración de furosemida en el vecino ha sido determinado es la ¿qué opinan chavos? la calosis hipocalemia tenemos tiempo si quieren pasarse esa parte se la pasan no, nada chingue su madre esta ya la verdad prefiere la madre de un lactante que desde hace 5 meses presenta apatía vómitos pérdida de apetito y cuadros diarraicos intermitentes por lo que lo alimentan solo con la tolite la exhalación se encuentra con peso de 26 grados de 26% por debajo del percentil yo creo no sé edema escamación edema perianal pelo delgado chavos y 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 Un maestro, ¿no? Un maestro Retilete, bienvenidos a la tierra Vamos a ver, mujer de 28 años de edad, quien encude consulta tras evento obstétrico de hace dos meses Suspendió la actancia hace una semana, antecedentes de tromboembolismo venoso En miembros espéricos izquierdo, hace tres años solicita método de planificación familiar En caso de desear embarazarse, este sería el tiempo máximo de retorno a la fertilidad Tras retirar el método anticonceptivo, seis meses En el servicio de imaginología del hospital, donde estoy haciendo mi residencia La firma de consentimiento informado Es un efecto adverso renal asociado al uso de este tipo de medicamentos Medio contraste Manifritis intersticial Mujer de 28 años de edad, hospitalizada por amenaza de parto pretérmino, cursando con embarazo y 28 semanas de gestación Se corrobora infección de vías urinarias, comenzando con tratamiento La actividad uterina en esta paciente es generada por Descensos de los receptores de oxitocina Bloqueo de la síntesis de prostanoides Bloqueo de la liberación de interleucinas Activación de metaloproteínas La que sea ya Mujer de 25 años de edad, que es referida del centro de salud con historia de disminorrea Alteraciones en su ciclo menstrual Frecuentes Imposibilidad de embarazo desde hace dos años Y dispareunia La exploración presenta dolor a la movilización del cuello terino Y se solicita un trasunido pélvico que reporta útero de 10 Para confirmar la sospecha diagnóstica, usted solicita Una laparoscopía diagnóstica Un escolar de 8 años que ingirió frutilla silvestre hace 3 días Durante un día de campo presenta un cuadro febril Y cuadriparecia flácida simétrica La simología es sugestiva de intoxicación por ¿Sabe qué chingados esto? Fruto de pirul, capulín tuyidor No sé, fruto de pirul Pero esto está bien loco, ¿eh? No lo había visto nunca Un escolar de 8 años que ingirió frutilla silvestre Un cuadro febril Cuadriparecia flácida simétrica Fruto de pirul y capulín tuyidor Hombre de 18 años que desde hace 6 días Presenta fiebre y otalgia izquierda A la exploración se encuentra Pabellón auricular izquierdo de desplazamiento Esto ya vimos que era, ¿no? El chavo que tiene la mastoiditis Pero nos pregunta ahora El mecanismo fisiopatológico más probable Implicado en la génesis de este padecimiento es Erosión del conducto semiauricular Espoidema Necrosis Celdillas Mastoideas Por proceso infeccioso Vamos a ponerle la necrosis De celdillas Mastoideas Puede ser también una invasión bacteriana Pero bueno Chavos, ok Aquí es la primera parte Voy a hacer la segunda parte del video Y Pues Muchísimas gracias Ahorita continuamos en la segunda parte 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 Ahorita continuamos en la segunda parte